Como veis, gracias a Risto Mejide y a Susana Griso y a unos cuantos más, pues ya me conocéis, soy el hostelero insumiso. Bueno, después de una gran currada que me metí el domingo y un susto que se llevó mi hija a causa de esto que estoy haciendo yo y por muchas razones, y otra razón que me ha dado el Pere Aragonés, pues resulta que me han metido unas medidas cautelares de que si sigo en las mismas, pues me presentarán el local y entonces ya será peor. Fumo porque quiero, ¿eh? El que quiera ver lo que lo vea y el que no tampoco. Resulta que, bueno, que Sanidad de la Generalitat, pues me han metido un contencioso de estos, bueno, que me han metido un... o me han querido meter un puro para que no abra... para que no pueda abrir el mañana, ¿vale? Yo abriré igual mañana. Lo único que, bueno, que... En este caso, pues tendré que acatar la ley absurda, la normativa absurda que los izquierdistas e independentistas catalanes me hacen cumplirla por narices. Vulnerando todos los derechos como español, que soy vulnerándolos todos. Y repito, con una ley absurda sacado del sobaco del Pere Aragonés y sus colegas, ¿vale? De momento voy a abrir solo para comida para llevar y bebida para llevar y todo esto. Vuelvo a repetir que yo con la policía, pues no tengo nada. Al contrario, ellos hacen su trabajo, ellos lo mejor que pueden. Y yo jamás tendré que reprocharle nada a ellos. Esto va para Pere Aragonés y su gobierno de la Generalitat. Todos ellos, uno detrás del otro. Todos los independentistas que le votan y todos los colegas suyos que tiene allí en el Parlamento catalán. Esto es una batalla que me has ganado. Pero la guerra mía contigo, Pere Aragonés, no ha terminado. Como siempre digo yo, soy tu grano en el culo, ¿vale? Y esta es mi guerra solo contra ti. Y te vuelvo a repetir. Soy tu grano en el culo. Seguiré abriendo mientras pueda y mientras esté vivo para darle de comer a mi familia. Gracias a que he abierto estos días y gracias a las multas que me has puesto, Gitor Copón, que sepas que tengo un abogado que no es por nada. Tómatelo como una amenaza. Pero es muy chungo. Es un abogado que como tú te lo encuentres en contra tuya, la verdad es que es mejor que te busques un bosque de 20 pavos y te pierdas en él. Porque como te encuentres, te fulmina. Así que, Pere Aragonés, tengo dos cosas contigo. Una guerra que te ganaré. Tenlo claro. Yo solo, contra ti. Esa guerra te la voy a ganar. Y luego después, lo que le hiciste pasar, porque fue culpa tuya, no mía, porque has sido tú el que me has prohibido trabajar. Yo no. Tengo otra guerra que ganar contigo por ver yo a mi hija como la vi el otro día. Te digo una cosa, Pere Aragonés y compañía. No vais a tener tierra donde esconderos, porque vais a ver mi careto todo el rato. Así que, bueno, si mañana saca el Pere Aragonés y compañía, porque ahora le han dado un poder extraordinario, ahora puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere, si saca, como tiene ley, como tiene mayoría mayoría en el Parlamento catalán y con el tema este de que le ha dado el gobierno, pues si saca una ley, la aprueba, porque tiene mayoría. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo hipotético, que hablo bastante claro. Hipotético. De que el Pere Aragonés se levanta, yo qué sé, mañana o pasado y se nota mañana voy a sacar una ley para quemar la Sagrada Familia. Y como tiene poder para hacerlo y mayoría en el Parlamento, pues la puede quemar. Yo ahora hago un llamamiento al resto de catalanes, al resto de españoles, yo no hago un llamamiento a ningún hosteleros ni nada. No, no, no. ¿No os estáis dando cuenta que esta gente van a dejar a España y a Cataluña, en este caso que es lo que a mí me afecta, como un descampado? Porque ya se cargaron el ladrillo. Luego se han cargado la industria. Ahora van por la hostelería. Yo creo que el próximo cae el rey. ¿O no? Yo creo que el próximo son las televisiones. Los que no sean afines a sus movidacas, pues creo que poco van a emitir en televisión. O emites con lo que ellos quieren o lo veo muy negro. Ahora, que a mí me gustaría, o sea, bueno, me gustaría, no, no me gustaría, pero que más de uno que me está viendo ahora el careto y que no le afecta estas medidas porque pueden trabajar telemáticamente, el día que os quiten el pan de vuestros hijos porque no os dejen trabajar por culpa de la pandemia o por culpa de Dios sabe qué, porque depende de cómo se levanten por la mañana, como esta gente hace las leyes y les sale gratis, a lo mejor te quedas tú también cinco meses. Sí, sí, tú que me estás viendo, tú que defiendes al independentismo y a la izquierda catalana y, bueno, a esta gente que hace las leyes aquí en el, las leyes, las normativas absurdas, cuando os quiten el pan a vosotros, a ver cómo reaccionáis. ¿Vale? Con esto y un bizcocho yo creo que ya está bien. ¿Vale? Por lo tanto, lo digo, lo dicho, perdón. Yo solamente digo que soy un hombre solo. Y os voy a poner un ejemplo, mira, antes de irme, voy a poner un ejemplo que está escrito en la historia. ¿Qué es historia de aquí? Historia de España. Ni de Cataluña, ni de Aragón, ni de País Vasco, no, 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 historia de España y que está escrita en los libros. Nadie daba un duro por don Pelayo. Su ejército de 300 hostíos subieron una cuesta arriba y llegaron allí donde estaba la Santina. Perseguido por cien típicos mil moros. ¿Quién daba un duro por don Pelayo de que se los iba a cargar? Pues sí, se los cargó. No quedó ni uno. No quedó ni uno. Fíjate tú lo que hizo un tío solo con 300 acoletos. Y a partir de ahí ya los musulmanes y Dishomoro si se ofendió los musulmanes porque Dishomoro que se jodan. Lo dicho. Un hombre solo puede hacer muchas cosas. Más vale tener un león fuerte que es 500 ovejas. ¿Vale? Pues nada. Un saludo a todos los que me ven. A todos los que me han venido a visitar que se los agradezco de corazón. Y mañana yo abriré. Abriré pues con productos para llevar y con estas cosas. Pues resulta que entonces si no si no le hago caso a su ley absurda resulta que que me precintan el local. así que bueno solamente os puedo decir que la injusticia llegará un momento que te ganaré la guerra. Esto es cuestión de tiempo. Si yo aguante tengo el que haga falta y no va a ser la primera guerra que gano contra la administración. No va a ser la primera ¿no? Con mi razón porque al final se ha cometido esto resulta que ahora para que eso lo digo para el mundo entero porque como el Facebook lo ve todo el mundo a lo mejor hay alguien que me escuche por ahí en otro lado no solamente aquí en España. El socialcomunismo está aquí en España implantando que ya lo que es trabajar sea un delito. a mí me han confiscado mi trabajo y la han convertido mi trabajo la han convertido en un delito. Ahora los taxistas están protestando y yo les voy a decir con toda la pena de mi arma a todos los taxistas ¿creéis que habéis solucionado algo por hacer un tapón en medio de la diagonal o en medio de la gran vía? No. No habéis conseguido nada. Yo estuve en la plaza de San Jaime haciendo la protesta de los hosteleros ¿y qué se consiguió? Nada. Mientras tú estás protestando en la calle diciendo fuera, fuera eso no vale pana. Lo que hay que echarle narices y enfrentarte yo no estoy animando a nadie que quede claro yo no estoy animando a nadie y lo he dicho y lo digo por activa y por pasiva esta guerra es mía el gobierno del Pere Aragonés esta guerra es contra la Generalitat esta guerra es contra el Sánchez y el Coleta que ahora no lleva Coleta ahora lleva Moño está más mono de verdad Pichita quítate el moño que pareces otra cosa y esta guerra es mía sola y yo solo quedarse con mi careto más que nada de Aragonés y te vuelvo a repetir lo mismo gobierno de aquí de Cataluña estoy vuestro grano en el culo pero un grano es chungo conozco que me la has ganado de momento pero no te pienses tú que yo voy a abandonar porque yo nunca abandono nada ¿vale? y nada esta vez sí que ya me voy no quiero aburriros espero que durmáis bien todo el mundo para aquí y para allá que soñéis con los angelitos y el que quiera comer que trabaje eso sí cuidado a lo mejor no se tienen porque estáis cometiendo un delito ¿y sabes qué delito es? trabajar me he quedado la puta qué asco de verdad bueno nos vemos bichas mañana el que quiera venir lo único que podrá hacer es llevarse comida o sea encargar comida para llevar porque no podré dejar entrar a nadie ya que si dejo entrar a alguien con la ley esta absurda y mongola que ha hecho el señor Pérez Aragonés y sus colegas porque tienen libertad para poder hacerlo solo podré vender comida para domicilio comida para llevar pero esto es de momento a ver qué pasa así que bueno un abrazo a todos aquellos que me han apoyado a todos aquellos que se han hecho fotos conmigo que me han dado besos y abrazos sí sí besos y abrazos gente valiente que ha venido desde el Quinto Pino a tomarse un cortado desde Valencia desde Cádiz han cogido el coche desde Cádiz han ido a mi restaurante a tomarse un cortado con dos cojones la gente de Cádiz tiene arte pero tiene arte para todo y bueno y todo el mundo no es que todo el mundo tío gente de todos lados de todos lados de España ¿vale? así que nada un abrazo a todos ellos y que quiero que sepan si me ven no sé si me verán o no que yo sigo la lucha en mi lucha y no voy a abandonar mientras que Dios me dé fuerza para poder estar de pie como padre como marido y como hombre aquí estaré el que quiera venir a verme que venga un abrazo a todos colegas